Este lugar se convierte en un gran ángel y el cielo nos llena de estrellas, de luces multicolores y vamos a sentir el ponchis ponchis entrando por nuestras orejas para bailar y agarrar esto que a ti y a mí nos llega porque a ti, igual a ti a mí todos me miran que ya llegó la buena, la que viene de mama que ya no se regreta, que vive, que corta la que llama loca, la que se levantó y que se la se levantó, las manos de perros que ya llegó la reina, el alma de la pieza que todo se tiene, que escoge, que esboque que el modo de su boca, la que no va a dejar que sin solidad, que asumió la mano que el mundo leуем, 밤 de fos que lists la vida de abril que la sangre de abril ¡Gracias! större de ganas eso me約, y me clicar, tres grados y jefes, tú y yo me hace hasta beard a mí que el mundo sabe que el mundo sabe pero la sangre do la gana Y a mi marido no me dan mis calzones, y los vacíos los tengo reventados En casa a mi derecha en toquita, y paseando por todos los lados En casa a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita, y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita Y a mi derecha en toquita